Mi nombre es Fran Esilich, soy docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y soy director del programa Polo Madera. Voy a presentar un proyecto que se llama Encadenamiento Productivo, que está financiado por Corfo de la región del Bío Bío. Polo Madera es un programa de la Universidad de Concepción. Y articula los quehaceres de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Ciencias Forestales, de un centro de formación técnica en Lotarauco y el Instituto Profesional Virginio Gómez para tener una mirada integral con respecto al problema del valor agregado en la industria de la madera. Principalmente el foco es hacia la construcción en madera. Y en la presentación de hoy día vamos a hablar de lo que es la industria de la construcción. Vamos a empezar con eso. La vamos a analizar desde un punto de vista de la sostenibilidad, no entendiéndola desde un punto de vista de marketing con respecto a ciertos atributos que se promocionan, que si vas a hacer una búsqueda en Google aparecen todas estas imágenes verdes, sino más bien analizándola más críticamente con respecto a aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. Sostenibilidad medioambiental, la industria de la construcción es por lejos la que consume más recursos naturales a nivel mundial de todas las industrias, consume más que todas las otras juntas. Es la curva que está señalada ahí con la flecha verde. Asimismo, la industria de la construcción a nivel global es la que genera más desechos, genera más desechos que la minería. Un 34% de todos los desechos mundiales son de la industria de la construcción. Además de eso, genera solamente en la fase de construcción el 11% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y en la fase de operaciones responsable de un 28% de todas las emisiones de gas, del principal gas que causa el efecto invernadero hoy día. A nivel de sostenibilidad social, las cifras tampoco son muy alentadoras. En Estados Unidos, la industria de la construcción es la principal causa de muerte. En Chile no está muy lejos de eso tampoco, con alrededor de 400 muertes anuales. La empleabilidad de la mujer también es crítica en la industria de la construcción. Solamente un 10% de los cargos son ocupados por mujeres y en esos cargos la brecha salarial es la peor de todas las industrias, con casi un 50% de diferencia de sueldo para el mismo cargo entre un hombre y una mujer. Como sostenibilidad económica, tampoco estamos bien. Ahí se ven tres curvas. La de más arriba es la curva de la productividad de las industrias manufactureras. La segunda curva hacia abajo es la curva de la economía global, de la productividad de la economía global. Y abajo, en el último lugar, está la productividad de la industria de la construcción. A nivel global no se ha movido más de un 1 o un 2% en los últimos 20 años. Además de eso, el stock de capital, que estamos hablando aquí, la cantidad de inversión que existe en el sector, es la más baja de todos los sectores. Esto es en Alemania, por ejemplo, en el último lugar, está la industria de la construcción. Y la intensidad de capital, que indica cuánta inversión hay detrás de cada uno de los trabajadores, cuánto se invierte en equipamiento adicional para hacer que su trabajo sea más productivo. De nuevo, la industria de la construcción está en el peor de los escenarios posibles, en el peor de los lugares. No solamente eso, sino que la industria de la construcción, dado que es menos productiva hoy día, dado que tiene una poca sofisticación, una baja sofisticación tecnológica, ha consistentemente mantenido un crecimiento más alto que el crecimiento de la economía. Y por lo tanto, hoy día es más caro tener una vivienda que, proporcionalmente al sueldo que gana la población, es proporcionalmente más caro tener una vivienda hoy día que lo que era antes. El costo de la construcción sube más que el costo de la vida. Y por lo tanto, si hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, y ponemos un blanco y tratamos de ver a dónde hoy día la industria de la construcción le está pegando, la verdad es que no le pega ni siquiera al blanco. La industria de la construcción no es sostenible, no podemos seguir con el modelo que tenemos actualmente. ¿Por qué se da eso? ¿Cuáles son las distintas causas? La verdad es que las teorías son muchas, pero voy a explicar algunas que creo que son relevantes. Para empezar, existe un aspecto crítico que es incidente al momento de comparar la industria de la construcción con otras industrias manufactureras. La industria de la construcción no es un objeto, es un lugar. Y por lo tanto, todas las actividades productivas que se generan, se generan al interior de ese lugar para poder generar, para poder construir el lugar. No tiene la ventaja de ser un objeto transportable. Significa que todos los lugares de trabajo son móviles, son los trabajadores los que se tienen que mover al lugar de trabajo. Se genera un layout productivo único, el nivel de inversión justifica, y la durabilidad de esa inversión justifica, que el caso de construcción sea único, o por lo menos la gran porción de la población sostiene esa idea aspiracional, que la casa esté diseñada para uno. Se genera superposición de actividades al momento del trabajo, entran los maestros que vienen con la parte eléctrica, que vienen con la parte de clima, que vienen con la parte sanitaria, que vienen a poner el piso, que vienen a poner las terminaciones, todos se encuentran exactamente en el mismo lugar, con contratistas distintos, y con una segregación, una disgregación del entorno, que es altamente improductiva. Además, se generan condiciones no controladas. Frecuentemente las construcciones están expuestas a la intemperie, sujetas a las variabilidades del clima, como la lluvia, el sol, excesos de calor, por ejemplo, también que inciden sobre los procesos de construcción. Además, genera un... Dada la escala temporal que tiene el ciclo de vida de la edificación, se genera un bajo estándar de conocimiento por el cliente. Es diferente en otras industrias, como, por ejemplo, la del vino. Uno toma muchas veces botellas de vino a lo largo de su vida, y por lo tanto aprende rápidamente a distinguir un vino de otro, y aprende rápidamente a entender qué es lo que es mejor que otro. Lo mismo sucede con los celulares o incluso sucede con los automóviles. El conocimiento que tenemos de qué es bueno para un automóvil es mucho más sofisticado y mucho más avanzado que lo que tenemos en el conocimiento de qué es bueno para la construcción. La gente... La sociedad en general pasa frecuentemente solamente por una ocasión en la cual compra una casa y no se alcanza a ejecutar el juicio crítico para poder evaluar qué es lo que es bueno y qué es lo que no, para que la demanda sea la que empuje la calidad del producto. Y además, dado el costo y la inversión de ese producto, se genera la necesidad de que ese producto esté personalizado y hay una mala imagen del producto estandarizado. No queremos todos vivir exactamente en la misma casa que viven los demás. Hay un aspecto identitario con respecto a la vivienda que es tremendamente importante. Además de eso, el sector de la construcción está altamente regulado. Tenemos regulaciones que provienen de distintos ministerios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, y el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Salud, y así vamos cargando con regulaciones que provienen de distintos sectores que no están bien estructuradas, que son altamente variables y que en cantidad superan por lejos con respecto a las regulaciones que existen en otras industrias y en otros productos. Además de eso, la industria de la construcción está poco digitalizada. Existe, es cierto, con respecto al proceso de diseño, una digitalización, pero que luego no tiene una correlación con la digitalización del proceso de manufactura que se sigue ejecutando aún como un proceso artesanal. A pesar del impacto económico que tiene la industria de la construcción y el impacto social que tiene y el medioambiental también que tiene, la industria de la construcción presenta los peores indicadores de investigación y desarrollo comparado con otras industrias. Es una industria que no tiene grandes cambios tecnológicos. Es cierto que aparecen nuevos productos, pero generalmente en líneas que ya existían antes. El gran problema, a mi juicio incluso casi peor que el resto de las cosas que hemos visto, pero este es un juicio personal, es la disociación entre el diseño y la manufactura. Eso no existe en otras industrias. Todas las otras industrias tecnológicas incorporan procesos de diseño, incorporan equipos que se integran perfectamente al proceso de manufactura, conocen el proceso de manufactura y por lo tanto pueden optimizar el diseño para ese proceso de manufactura. En la industria de la construcción tenemos un equipo de diseño que no conoce a fondo los procesos de construcción y tenemos un equipo de construcción que no conoce a fondo las restricciones que tienen el diseño y por lo tanto en esa interfaz entre que genero el diseño, se interrumpe el proceso, terminan las responsabilidades legales y otra persona toma el diseño y lo ejecuta, se generan todas las imperfecciones del sistema, todas las ineficiencias del sistema están principalmente ahí. Además de eso, la industria de la construcción hoy día tiene que desempeñarse y tiene que estar atenta a escenarios de disrupción tecnológica que provienen de los avances tecnológicos que van a afectar a la industria. Aquí vemos un análisis de una curva, son las curvas de Foster que explican cómo se dan los saltos tecnológicos que no son graduales sino que más bien son disruptivos. En la medida en que nosotros estemos estancados productivamente, cosa que la industria de la construcción está hoy día, vamos a empezar a ver el surgimiento de nuevas tecnologías que permiten mejorar las cosas y de repente, en un lapso de tiempo bastante reducido, se genera la renovación del sistema por otro sistema productivo, eso sucede en todas las tecnologías. Vean, por ejemplo, el caso de los teléfonos. Cuando estaban los teléfonos con las teclas, con las teclas para poder hacer los números y las letras, existían alternativas que no tenían teclas, pero que no eran lo suficientemente productivas, no tenían una interfaz lo suficientemente buena como para competir a los celulares con las teclas. En ese periodo, los celulares con teclas miraban en menos a los celulares sin teclas. Hasta que finalmente surgió un cambio que se mejoró la interfaz, ese celular, salió alguien diciendo los celulares van a ser así de ahora en adelante y en un lapso de unos pocos años cambiaron todos los celulares y hoy día ninguno tiene tecla. Con la construcción va a pasar algo similar. Hay que estar mirando y hay que ver de dónde va a venir esa disrupción. Tenemos dos posibilidades en ese escenario. Queremos mejorar lo que estamos haciendo o queremos cambiar todo de nuevo y subirnos al carro disruptivo. En la posibilidad número uno, que es mejorar lo que estamos haciendo, vamos a afectar la primera curva, la parte negra de esa curva. Vemos que la productividad está estancada. En el eje vertical está la productividad, en el eje horizontal está el tiempo. A lo largo del tiempo vemos que la productividad en esa línea negra se estanca y donde está la línea azul, que es la fecha en la que estamos hoy día, vemos alternativas que todavía son menos productivas y por lo tanto seguimos haciendo las cosas tal cual como las estamos haciendo, porque son más productivas que la alternativa. Si queremos mejorar la productividad de esa curva, que está estancada a nivel global por lo menos en los últimos 20 años y en algunos países incluso más largo que eso, las alternativas son múltiples que tienen que ver con fuerzas externas a la industria, fuerzas internas a la industria y fuerzas que son más bien de tendencias tecnológicas. La principal son las regulaciones. Las regulaciones son habilitantes. Si no existen regulaciones adecuadas para permitir que existan cambios incrementales para poder mejorar la productividad, entonces ninguna de las otras medidas va a surtir efecto. Las que siguen, estamos hablando de procesos que cada uno en su medida va a aportar un cambio incremental, que es lo que está graficado en azul, para poder llegar a sumar un cambio incremental total, global, si es que realmente se ejecutaran todas esas medidas, de alrededor de un 44 a un 60% de mejora en la productividad. Suena mucho, pero recordando el gráfico anterior, eso significa ni siquiera alcanzar la productividad que tiene la economía global, para ponerlo en perspectiva. Y lo más importante es que si es que no tenemos las regulaciones para que nos permitan llevarlas a cabo, no lo vamos a lograr. Esas son habilitantes. Por lo tanto, esas regulaciones son el eje en el cual debiéramos estar trabajando hoy día para hacerla con la debida celeridad que nos permita sacar partido a esos cambios incrementales. Las regulaciones, para entenderlo de otra forma, no son restricciones, sino que son más bien como el entrenador que entrena al equipo, que lo motiva a seguir funcionando cada vez más rápido. En la medida en que tengamos, por ejemplo, como acá en Chile, una reglamentación térmica que no ha cambiado en los últimos 12 años, entonces las industrias poco motivo tienen para hacer más eficientes sus procesos, para ser más productivas que antes. Siguen haciendo las cosas exactamente igual que antes. Pensar que eso es bueno para la industria, es pan para hoy y hambre para mañana. La segunda posibilidad es cambiar la manera de hacer las cosas. Vamos a ir a mirar la curva que hoy día es potencialmente menos productiva y que sin embargo tiene el potencial para revolucionar la manera en la cual hoy día se ejecutan las cosas. En esa curva están los procesos de industrialización como base. El estudio de McKinsey con respecto a la industria de la construcción muestra que mediante esa vía podemos alcanzar desde un 500 hasta un 1000% de aumento de productividad. Estamos hablando de condiciones en las cuales la obra se ejecuta mediante componentes de alto nivel que vienen prefabricados y solamente se montan en obra. Eso genera mejores condiciones laborales para los trabajadores, genera menores traslados, se generan solamente durante la etapa de montaje y no durante la etapa de construcción completa. se generan menos ruidos en obra, se generan menos accidentes, se generan menos desechos también, se genera una mayor empleabilidad femenina. Con esos aspectos resolvemos la gran mayoría de los aspectos sociales y económicos y algunos de los ambientales, aunque no todos. Y justamente por eso es que necesitamos analizar un poco más a fondo por qué necesitamos la industrialización en madera. Analizando las cifras del impacto de la construcción en distintos materiales, vemos que consistentemente la madera siempre presenta los menores indicadores en uso de energía, en potencial de cambio climático, en contaminación del aire, en uso de agua, en todos los recursos. La madera además es energía solar principalmente. Es la energía del sol la que permite que crezca el árbol y por lo tanto la energía que se genera o que se necesita para poder procesar, para poder generar el material, proviene del sol a diferencia de otros materiales que necesitan energía no renovable o de combustibles fósiles para poder ser extraídos y procesados antes de. La madera además captura CO2 en su fase de crecimiento. O sea, no solamente no libera nuevo CO2, sino que reduce la cantidad de CO2 que presenta el ambiente fijando el carbono en la estructura de la madera. Eso permite que si uno hace que la madera no se pudra o no se queme, uno secuestre carbono de la atmósfera mediante la construcción en madera. Manteniendo un manejo sostenible de los bosques, que significa replantar y mantener siempre eso. Así que claramente si uno destruye los bosques y no los vuelve a plantar, entonces el esquema no funciona. La madera es un buen aislante. Eso también es extremadamente crítico para la eficiencia energética. Deja pasar 10 veces menos energía que el hormigón y 100 veces menos que el acero. Y por lo tanto eso traduce directamente en eficiencia energética. Mejor uso de la energía al interior del recinto edificado. La madera es reciclable. Significa que la madera yo la puedo, una vez que cumplió su ciclo de vida en la edificación, puedo molerla de distintas maneras, puedo recombinarla de distintas maneras y puedo generar todavía a partir de eso una infinidad de productos que a su vez tienen un nuevo ciclo de vida que incluso puede volver a terminar en un nuevo procesamiento que permita seguir produciendo productos a partir de la misma materia prima. La madera además como industria tiene un fuerte impacto sobre la generación de empleos. No solamente en la industria de la construcción sino que dado este gran ciclo de vida y dada la diversidad de productos que se pueden generar, la industria de la madera tiene una capacidad de soportar empleos mucho mayor que otras. Y en el caso de Chile, nuestra transformación principalmente primaria es la que genera desventajas o se genera las discordancias que se ven en el gráfico con respecto a la cantidad de empleos que hay en otros países. Nosotros al estar exportando primario, pulpa, madera cerrada y tableros y no usándolos en el país para producir la diversidad de productos que se pueden generar a partir de la madera, estamos perdiendo una gran cantidad de empleos que se pudieran generar. La madera además es fácil de trabajar. Significa que para poder procesar un metro cúbico de madera necesito menos energía que lo que necesito para poder procesar un metro cúbico de hormigón. Es más liviana, es más blanda, es más fácil de trabajar que otros materiales. La madera es liviana y eso tiene una correlación directa con sus posibilidades de prefabricación y de industrialización. Necesito un equipamiento menos robusto, menos costoso, para poder levantar un panel de madera que un panel de hormigón. Necesito menos camiones porque puedo cargarlos más que lo que necesito con el hormigón o con otros materiales para que sean prefabricables. Y además, eso va de la mano con una alta resistencia mecánica. La proporción peso-resistencia de la madera es extremadamente buena, mejor que el hormigón. En algunos casos se acerca incluso a la del acero. El avión más grande que jamás haya volado es de madera, no es de acero. La madera además es precisa. Se generan paneles prefabricados que pueden llegar a obra. Vemos acá una obra que empezó a las 7 de la mañana y que termina a las 8 de la noche con la casa montada. Todo esto en un proceso extremadamente preciso que tiene que estar muy bien diseñado, que tiene que estar muy bien planificado para poder ser ejecutado. Y es ahí donde mencionaba el problema del vínculo entre el diseño y la manufactura. Además, la madera tiene una libertad expresiva que otros materiales no consiguen. La madera se puede cortar con una precisión mucho mayor que la que se pueden hacer en otros materiales. se puede curvar, se puede fresar, se puede rebajar, se pueden hacer una serie de configuraciones posibles que no son factibles con otros materiales. La madera además es resistente al fuego. Suena ridículo para mucha gente expresarlo de esta forma porque generalmente se asocia la madera al incendio. Pero la verdad es que la madera en un formato más grande, cuando hablamos de grandes secciones de madera, es más resistente al fuego que otros materiales. Aquí vemos una foto que tiene tres números. En el uno están unas vigas de acero que están derretidas. En el dos son las barras de enfierradura de una losa de hormigón que también colapsó con el incendio. Y en el número tres vemos una viga de madera laminada que se mantuvo a pesar de todo el incendio. La tasa de carbonización y el carbón son una manera de proteger la madera y la tasa de carbonización es absolutamente conocida y por lo tanto se pueden dimensionar las piezas para resistir el incendio que se necesite. Eso empíricamente uno lo puede comprobar al momento de prender una fogata. A nadie se le ocurriría prender una fogata con un tronco y a los que se le ocurran les va a ir mal porque no lo van a lograr. Con pequeñas astillas se puede prender una fogata y luego incluso aunque esté andando eso si uno mete el tronco dentro la durabilidad de ese tronco va a estar ahí durante toda la noche y probablemente al día siguiente todavía va a estar quemándose. La madera genera menos desechos que otros procesos constructivos y esos desechos que se generan incluso se pueden quemar para producir energía que alimente al mismo proceso. todo este cúmulo de ventajas de la madera son los que respaldan la decisión de las Naciones Unidas de plantear la construcción en madera como la medida que puede tomar la industria de la construcción para combatir el cambio climático. Recién con la industrialización en madera podemos darle al blanco de la sostenibilidad social económica y ambiental. El caso del CLT es un caso particular que vale la pena mencionar como un capítulo independiente. El CLT es una manera de componer madera con tablas que están cruzadas y que conforman paneles que tienen una alta rigidez. Con esos paneles hoy día se hace edificación en altura en madera cosa que hace 15 años atrás no se podía hacer. Casos de edificación en altura de 7 o más pisos ya hay muchos. Hay edificaciones de 10, de 14, de 18 pisos. Hace poco se inauguró otro de 18 pisos en Noruega. Aquí estamos hablando del primero en Australia, el segundo en Noruega y el tercero en Canadá. El último que se inauguró fue en Noruega. Hay edificios que están empezando ya de 22 pisos en Holanda y de 25 pisos en Austria. Hay planes que tiene Londres por ejemplo para hacer una torre de 70 pisos en madera. Chicago quiere hacer una torre de 80 pisos y Tokio quiere hacer una torre de 100 pisos en madera. Vemos entonces volviendo atrás hacia esas curvas de Foster una industria de la construcción que tiene un material privilegiado hoy día que es el hormigón que está estancado en su productividad que no puede presentar cifras sostenibles de crecimiento y vemos otra curva en la que la construcción en madera está despegando y industrializadamente puede efectivamente contrarrestar los efectos negativos que hoy día tiene la construcción. Vemos esa curva de productividad laboral que si uno superpone a las curvas de Foster planteadas en el lapso de tiempo que corresponde calzan perfecto con el estancamiento de la productividad laboral de la construcción tradicional. Y aquí voy a hacer una pequeña trampa porque esta curva no representa realmente la productividad sino que representa la demanda pero esa curva también en el mismo lapso temporal calza perfecto con la curva disruptiva que puede cambiar la industria. Es por esto por este cúmulo de cosas que de argumentos que presentamos un proyecto de encadenamiento productivo para la construcción en madera en la región del Bío Bío. Con el apoyo de Corfo con el apoyo de la Universidad de Biberach de Alemania nos enfocamos en dos sistemas constructivos el CLT sin duda es importante y también es importante el entramado liviano en madera. El entramado liviano en madera es probablemente lo más sencillo de industrializar a pequeña escala y para viviendas de uno dos tres pisos e incluso en algunos casos cinco pisos o seis pisos dependiendo del sistema dependiendo de ciertos detalles en el fondo funciona muy bien y el CLT va a ser el material por ahora por lo menos indicado para las edificaciones en altura. En este proyecto desarrollamos detalles constructivos considerando distintos aspectos que nosotros internamente tenemos como restricciones para el diseño o como consideraciones como criterios de diseño para los detalles constructivos que van más allá de lo que la reglamentación pide. Siempre estamos mirando los detalles constructivos pensando en la resistencia estructural de la solución en la protección a agentes destructores como el fuego los hongos los insectos también consideramos condiciones de habitabilidad como la aislación acústica el control de vibraciones y el confort térmico además somos bien quisquillosos con el control hidrotérmico de la envolvente entendiendo el paso de vapor y de calor eso va a conformar restricciones para la aislación térmica para el control de la difusión y para la hermeticidad de la solución que en muchos casos en la reglamentación actual no es suficiente porque genera condensaciones intersticiales la industrialización también es un aspecto crítico queremos detalles constructivos que sirvan para poder ser industrializado queremos una obra que sea en la medida de lo posible inspeccionable para poder detectar errores antes que estos causen los daños definitivos en la vivienda queremos que sea reparable también en la medida de lo posible para poder evitar que sea el colapso completo de la edificación sino que se pueda generar la reparación en el momento y en el lugar adecuado y de nuevo en la medida que sea posible diseñamos sistemas que sean redundantes que tengan más de una medida posible para un determinado problema con eso generamos detalles constructivos en tres dimensiones para entramado liviano para CLT en una diversidad de situaciones y esos detalles constructivos están en una página que está actualmente en proceso que va a estar lista de detalles constructivos que se pueden descargar en tres dimensiones en dos dimensiones en formato CAD se pueden descargar las isotermas de algunos de ellos en la medida que sea necesario y la información técnica relevante para poder entender el detalle constructivo eso está además en un formato de ficha de detalle que luego va a ser compilado en distintos libritos de edificación tenemos ensayos para el listado oficial de manera que se habilite el uso de estos sistemas constructivos renovados repensados con respecto a los criterios que mencioné antes entonces hicimos ensayos para el listado oficial generamos las probetas las llevamos a Santiago para los ensayos al fuego generamos las soluciones allá se selló todo se ensayó y el desempeño fue extremadamente bueno tanto en CLT como en trama boliviano hicimos ensayo y asimilación de soluciones de entrepiso soluciones de techumbre soluciones de muro tanto en CLT como en trama boliviano y también a nivel de techumbre en el mismo proyecto hicimos un mapa de actores que presten servicios y que entreguen productos para la industria de la construcción en madera hicimos jornadas de integración denominamos malones madereros en Concepción en Chillán en Los Ángeles que permitieran que distintos actores de la industria se conozcan generamos redes de contacto desde el maestro hasta el dueño de la cerradero queremos que se integren en una línea de trabajo que tenga como temática la construcción en madera y que por lo tanto puedan compartir esa pasión en los distintos niveles del proceso de diseño y de construcción que son necesarios para que esto se lleve a cabo también hicimos una gira regional por el Bio Bio y por Newble esa gira regional conllevó hacer talleres en las Dom y en las Time con participación de distintos profesionales entendiendo cuál era el mensaje que había que transmitir en cada uno de ellos y recibiendo también retroalimentación con mucho interés por parte de los profesionales eso también es lo que nos llevó a realizar estos videos para todos los profesionales que no pudieron tener la posibilidad de atender a esas clases y esa gira regional se repartió a lo largo del territorio visitamos distintas comunas presentando esta misma información que está en el video muchas gracias de la